Fíjense que Alejandra Ábalos balconeó a sus amigazos Martácher y Cecilia Galeano revelando que ya tienen todo listo para la boda, como ven. ¡Confirmado! Martácher y Cecilia Galeano se casan. Así lo hizo saber Alejandra Ábalos cuando defendió al actor luego de que lo llaman prepotente y grosero. Por supuesto que no, jamás, nunca en la vida. Él es un sol, él es un... A lo mejor porque también ustedes en el chacaleo lo molestan, muchachos. O sea, yo los conozco, o sea, igual... A ver, Marc, ¿no? O sea, ahorita ya, si se siguen portando mal con Marc, no los va a invitar a la boda. Sí, que se le soltó la lengua a la cantante, ya que también reveló que los preparativos están muy avanzados. Ya, ya, les tengo su regalo. ¿No es un regalito? No, pues es algo para ellos muy íntimo. ¿Y ya le dio otra vez anillo de compromiso a Cecilia? Pues ya, ya tiene todo. No, ya tiene, ya tiene todo. Cecilia ya está, pero más que armada. Ella puesta, ya tiene hasta las maletas de la luna de miel y todo. Tan buena relación mantiene la también actriz con Marc, que le dio sus buenos consejos antes de que la pareja tomara esta importante decisión. Está extremadamente enamorado. Y yo le dije que no le importara nada, que él sí se casara, aunque él es judío y ella es católica, que sí se casara. ¡Gracias! ¡Gracias!